Un duelo por equipos El mejor partida del mundo, ¿sabes? Con que me saque una partida normal y corriente Me conformo, sinceramente Con que me saque una partida del fondo Está chula Uno por ahí, otro por ahí Y ahí hay uno dentro, creo Por ahí hay un Nota, lo que pasa ya no sé dónde Coñenrajo está, la verdad Uf, chaval Como ya sabéis, tengo puesto También le tengo puesto a la... No puede ser, pierda para mí, no puede ser Vale, una más Cuidado, un momentito Mi compañero está por... ¿Por dónde está mi compañero? Vale, está por aquí Me están disparando por ahí, ok Ok UAV Ok, gente Vale, que muera Que muera, que muera, tranquilo Tranquilo, que tengo cazador Tengo rachas más cortas, más pequeñitas La verdad La pregunta es por qué No sé por qué coño me he puesto a rachas más pequeñas Pero bueno Muy bien, otra más La verdad que Porque las escopetillas siempre me cuestan un pelín más La verdad Es matar No sé por qué Pero la gente como juegan y tal De la manera que juegan No sé, me cuesta un poquito más Jugarla Pero Se puede hacer... Hostia, me acabo de reventar Que flipa, compañero Acabo... Me acabo de reventar, cojón Ahí estamos Digo, que me estás con Tainer Si te acabo de pegar un tiraco Que flipas, macho Mírame cuántas historias Vale, muerto ¿Aparece por aquí nadie? No aparece nadie ¿Aparece nadie? Vale, este hombre Que no sé qué está haciendo aquí con su vida Ese va ¡Oh! ¿Qué dices, tío? Ha faltado nada, nada, nada Para conseguirme esa bajita Y volver a ciclar la racha Qué lástima Coño Madre mía La... La de esto no la tendré yo La mejor puntería del mundo hoy, ¿no? ¡Oh, tío! ¿En serio? ¡Qué puto cerdo, compañero! No campeéis ahí, cabrones Qué... Qué guarrapo Qué gente, eh Hola Vale, no más Tiene cargas eléctricas Y todo ese rollo, eh Vamos a ponerlo ahí Me voy Me voy Que te flipas Siguen... Siguen las cargas eléctricas, creo ¡No! Bien, había otro más por ahí, tío Qué lástima Bueno, la verdad, chicos Eh... Hablando del camurrao un poquito En esta escopetilla La verdad, en la KS No esto es feo, eh No... No... No es feo, la verdad Pero cuánta gente aquí había, tío Había 300 personas, macho Joder Qué de gente había ahí, por Dios Vale, venga No pasa nada Estamos intentándolo Seguimos Voy a atacar Está bien por aquí, tío ¿Ha matado? ¡Uh! Nos vemos Nos vemos, compañero Van a venir por aquí todos, eh 3, 2, 1 No viene nadie Qué extraño Que no venga nadie por aquí Tienen que venir, tío Ahí está Ahí está, vaya Ya decía yo Ya decía yo, chaval Salto y... ¿Nadie? Extraño también Es muy extraño que no venga nadie, la verdad A ver si está muerto Saco pistola Recargo un momentito Déjame regalar Aquí arriba hay uno Pero cuánta gente hay aquí, tío Pero cuánta puta gente hay aquí Tiro esto Tiene que venir más por aquí Perfecto Perfecto, 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 perfecto Lo pongo esto por aquí Tiro el de esto ¿Qué te he dado? ¿Qué dices? Sí, te he dado, tío Bueno, no pasa nada Chavales 33, 6 Chicos 33, 6 Escopetilla en mano Con el nuevo camuflaje Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentadme Qué os parece el camuflaje Me gustaría saber vuestra opinión Si os gusta o no Y si debería Estrellar Meterle un parche ahí Pequeñito Que lo pusiesen Totalmente gratis Chavales Como siempre Espero que todo Este por cierto Este camuflaje Era sobre el oro Vale Le queda muy bien Me gusta más el oro Que el de diamante La verdad Pero ya, chicos Besos para todos Nos vemos en el próximo vídeo Y nada, chicos Si no estáis suscritos Suscribirse Dale a la campanita Dale un botón de like Y bueno A lo dupea, chicos Nos vemos